En el próximo Acapulco Shore... Yo estaba con un francés. Karime estaba bailando con el chavo. El chavo obviamente volteó y dijo, verga, esta vieja está más guapa. Y de repente lo veo con Talía que le encanta recoger mi basura. ¿Cómo no se va a emputar Karime, güey? Se le están bajando su francés apestoso. Él quiere ir conmigo, güey. Relájate. Karime, te voy a romper tu madre y tú me hagas enojar. Y dijimos, ¿no? Lo que venga y como venga. De repente volteó y ya se andaba pegando una tragazón con el Yagüey. Pues me gusta estar con Yagüey. Está cagado y está divertido. Pero pues ahora sí que Yagüey yo digo, güey, tú no sabes dónde ha estado esa boca, güey. ¿Puedo hablar con ustedes? Talía sí, es una lamehuevos. Y va y les cuenta nuestras cosas para ganárselos. Yo soy bien pendeja de lame los huevos y son los hijos de puta con ella. Acapulco Shore. Nuevo episodio, sábado a las 10, solo en MTV. ¡Gracias!